Hola, me llamo Javier y soy un yonki. Soy adicto a Johann Sebastian Bach. Hace tiempo decidí convivir con esta adicción incurable metiéndome sobre dosis diarias y como terapia de choque voy a realizar un viaje en autocaravana por Alemania, visitando todos los lugares donde vivió y trabajó el maestro. Si eres un bajiano y sospechas que eres otro yonki, acompáñame en mi terapia. Gracias por ver el video. No hay mucha gente, ¿no? Ya hemos llegado a Weimar, pero antes de visitar la ciudad, algo de mantenimiento al vehículo. Bueno, se ha acabado el gas. Vamos para allá. Ahí están las dos bombonas. Y hay que cambiar el cabezal. Ahí está el cabezal. Y ya está. Hoy visitamos un destino de mucha importancia en nuestro periplo bajiano, Weimar. Estamos ante la casa más antigua de toda Tunisia. Una preciosa casa que además tuvo como dueño a Salomon Fran, un amigo personal de Sebastián, poeta de corte y una persona que puso mucho texto a las cantatas de Bach. Tras su estancia de apenas un año en Munchausen, el joven organista y ya su numerosa familia se trasladaron a esta ciudad. Nada más llegar, recibió del duque un regalo de 10 florines. Eso para que lo sepáis es más o menos el equivalente al salario de casi un mes. Vaya, una buena manera de empezar. En esta ciudad vivió y trabajó el maestro seis años como organista de corte y músico de cámara y tres años más como maestro de conciertos. Fueron unos años muy fructíferos. Sebastián aún no tenía demasiadas cargas familiares, pero sí un sueldo importante. Aparte, los duques que le contrataron, aparte de sus diferencias, eran grandes amantes de la música en general y de la música italiana en particular. Uno de ellos disponía de una gran biblioteca de partituras de grandes maestros, principalmente de Vivaldi, que influenció mucho en el arte de nuestro compositor. Todas estas circunstancias, junto que era una pequeña población, favorecieron que el joven y ambicioso músico desarrollara su genialidad, principalmente como compositor. Su puesto de trabajo era en el palacio ducal, que ahora veremos, aunque muy probablemente ofreciera interpretaciones al órgano en este templo. Aún seguía componiendo para el órgano, aunque en Weimar empezó a componer conciertos y para otros instrumentos, y sobre todo a trabajar en dos grandes proyectos, el clave bien temperado y el pequeño libro para órgano. La doble función como organista de la corte y músico de cámara refleja sin duda su versatilidad y capacidad como intérprete, ya en esa época se le conocía como virtuoso, pero sobre todo su talento como compositor. Poca información encontraréis en Weimar sobre Bach. Sin duda, los héroes locales son los escritores Goethe y Sisler, aparte del omnipresente Lutero. Poco y mal conservado queda del conjunto palaciego. En realidad eran dos palacios diferentes que albergaban a los dos duques regentes. Estos estaban siempre enfrentados y parece ser que usaban a los músicos, entre otros lacayos, para entorpecerse uno con otro. Uno de ellos llegó a promover un edicto que prohibía, bajo pena de muerte, interpretar música para su primo. No debía ser cómodo trabajar en ese ambiente, pero parece ser que Johann Sebastian no se le debía dar mal la diplomacia, ya que lograba contentar a ambos. Weimar es una ciudad pequeña, pero muy importante para los alemanes, aunque en su mayoría por temas ajenos a su gran compositor. Todo está cinco minutos andando, en una ciudad muy peatonalizada. Eso nos ayudará a visitarla. Acercaros a la oficina de turismo, que se encuentra en esta preciosa plaza del mercado, para poder ver cómo es una de esas bellas casas entramadas por dentro. El ayuntamiento, la casa del pintor Cranach el Viejo y la casa donde vivió la familia Bach, se encuentra junto a esta plaza. Pero el olor a comida navideña nos obliga a dar cuentas a nuestro estómago. No solo de Bach vive el hombre. Y ahora, mis queridos adictos, os voy a proponer algo muy diferente, pero maravilloso. El abandono que ha tenido la ciudad a uno de sus hijos más ilustres ha provocado una reacción de algún vecino de Weimar y aficionado al compositor. Hace años se creó una plataforma online llamada Bach en Weimar, en forma de blog y asociación. Esta iniciativa está promovida por la profesora Miriam Eichberger. Este colectivo tiene como finalidad principal la reconstrucción de la casa familiar de los Bach en esta población. Hace años hicieron una recogida de firmas y les apoyé digitalmente con mi rúbrica. Lo que estáis viendo ahora es un vídeo propuesta de un estudio de arquitectura. Esta propuesta pasa por la construcción de un edificio de cristal a modo de museo. Hay otras propuestas diferentes, muy diferentes, incluida la de la reconstrucción de la casa con un estilo historicista. Os muestro este vídeo ya que os podéis hacer una idea de lo que es el espacio donde se encuentra el edificio, que actualmente es el aparcamiento de un hotel, y los espacios de la plaza del mercado y del palacio. Esta triste fachada es la ubicación de la antigua casa familiar de los Bach. Difundo este contenido para apoyar esta iniciativa y os animo a que os paséis por su web. Ahora os muestro una reconstrucción cronológica de la fachada de la casa libre donde estaba alojada la familia Bach. Recordad que ellos no eran los propietarios. Era una casa que cedía a los duques para alojar a sus siervos más ilustres. La primera imagen sería la vista de las fachadas en épocas de Sebastián. No hay documentación concreta de cómo era la casa original. Esta reconstrucción se basa en referencias a otros edificios parecidos de la época. Un siglo después, la casa fue metida, embutida, dentro de un hotel. Parece ser que los espacios y dependencias interiores se conservaron y eran visitados. Ya en el siglo XX, tras la guerra, todo se viene abajo. Y se decide colocar una placa. Como anécdota, decir que esta placa estuvo casi 50 años colgada en la fachada equivocada. Al lado, pero desubicada. Son geniales estos fontomontajes que veis. Este, en concreto, está realizado por un estudio australiano con el apoyo de un premio Nobel de Medicina y el apoyo de la Asociación de Amigos de Dresden de Nueva York. Con este fotomontaje nos podemos hacer una idea clarísima de cuál es el objetivo de este proyecto. Es maravilloso estas iniciativas, aunque parece ser que aún no han conseguido nada. ¡Suerte! Seguimos paseando por Weimar. Casi toda su obra se debía interpretar en la capilla del palacio. Esta capilla, esta iglesia, se llamaba Camino al Castillo Celestial, ni más ni menos. Algo sencillito. Pero no queda nada de este templo, ya que todo se quemó. Parece ser que era una maravilla arquitectónica, con una sonoridad excepcional y un gran órgano. Pero ya os digo que todo se perdió en ese gran incendio, incluido dos tercios de la obra compuesta por el maestro. Es frustrante darse cuenta que hoy en día sólo podemos disfrutar con suerte de un tercio de sus composiciones. Pero sería erróneo postular que las funciones musicales de Bach en Weimar fueron exclusivamente litúrgicas. Bach seguro que actuaría también como solista de clave y virtuoso. En esta época era costumbre que los mecenas, los nobles, alardearan de sus músicos como trofeos, para exhibirse, cara a otros príncipes, de sus habilidades como cazatalentos. Pero Johann Sebastian se dio cuenta que no podía ascender como profesional en esta corte, y solicitó irse a Cotem. El duque enfadado le enferró en la cárcel un mes, convirtiéndose en el único gran compositor encarcelado. Al final lo despidió y dejó marchar, con una nota desfavorable. La mañana se ha levantado gélida, y nos dirigimos al bosque cercano a Weimar para visitar el segundo campo de concentración de exterminio nazi más importante, Buchenwald, madera de haya. Yo puse como condición para hacer este viaje visitar un campo de concentración, por aquello de que hay que conocer la historia para no repetirla. El campo de Buchenwald se construyó en 1937, y hasta el 45 pasaron por aquí gentes de más de 50 nacionalidades. De hecho, solo un 5% eran alemanes tras la liberación. Ya no queda casi nada en pie. No se conserva ningún barracón de prisioneros, solo dos torres de vigilancia, y algún edificio anexo. Todo muy tétrico. Aquí estamos al lado de los hornos crematorios. Y esta es la enfermería donde se cargaron a más de 8.000 prisioneros rusos por el método del tiro en la nuca, fingiendo que los iban a medir. Aunque los soviéticos, al acabar la guerra, le dieron la vuelta a la tortilla y encarcelaron en este mismo campo a 28.000 personas afines al régimen nazi. Aquí se te mete el frío en los huesos. No sé si porque realmente lo hace, o por la tristeza que provoca ver todo esto. Cambiamos de registro. Desde Erfurt hasta Eisenach no había pueblo que no trabajara en Bach. Pero ¿dónde comenzó esta enorme saga familiar que no se ha repetido en toda la historia musical? Fue precisamente Johann Sebastian el que nos informó que todo empezó con un panadero en la pequeña aldea de Bergmar. Pues hasta allí nos vamos. Hemos abarcado aquí, en el pueblo de Bergmar, para comer. Esto denota que hay turismo para ver estos sitios de Bach. Hasta esta pequeña aldea, un día, huyendo de la guerra y el hambre, llegó un panadero húngaro, llamado Beit Bach, o también llamado Vitus. Se instaló, montó un molino de agua y comenzó a hacer pan. Parece ser que le gustaba cantar al compás del ruido de las muelas del molino. Siempre llevaba su cítara y se ganaba un sobresueldo cantando por los pueblos. Corría mediados del siglo XVI. En este pueblo está reconstruido y podemos visitar el molino y su casa. No le debió ir mal. Vitus es el más antiguo ancestro que cita Sebastian en su árbol genealógico. Tuvo dos hijos. Uno de ellos, Hans Bach, también fue panadero, juglar y trabajó como trompetista a tiempo parcial. Este Hans se considera el primer profesional de la saga. Hans murió en la guerra de los 30 años dejando tres hijos. Los tres fueron músicos profesionales y uno de ellos el primer compositor. Este era el abuelo de Johann Sebastian. La casa de Vitus está arreglada como museo y es visitable. Toda la historia musical de los Bach comenzó en esta pequeña aldea. De la misma manera que Wehrmacht se considera el origen de toda la saga musical de los Bach, la ciudad donde nos dirigimos, Erfurt, se considera el origen de la rama Bach que nos ocupa. Cuando nació Sebastian en Turingia, el nombre de Bach era casi un sinónimo de músico. Tanto es así que conocemos una anécdota que nos cuenta que cuando se dio una vacante en el coro de la capilla de Amstatt en 1693, la corte urgentemente llamó a un Bach. Esta bellísima ciudad nos recibe engalanada y vestida de navidad. Tanto en el siglo XVII como en la actualidad es la ciudad más grande de Turingia. De hecho, encontramos en sus calles todos los alemanes que no hemos visto en el viaje. Y nos dejamos seducir por sus mercadillos y su historia. Pero estamos en Erfurt porque es la ciudad natal de los abuelos y padres de Johann Sebastian. Aquí se instalaron los tres hijos de Hans Bach, el primer músico profesional de la familia. Y aquí nacieron y se casaron Ambrosius y María Elizabeth, los padres de Sebastian. Junto a este río que atraviesa la ciudad encontramos el bolsillo de plata, nombre por la que se le conoce a la pequeña casa de los Bach. Ambrosius, cuando tenía 26 años y siendo ya un músico de carrera, salió un día por esa puerta hacia Eisenach, acompañado de su mujer, su suegra, su primer hijo, una hermana disminuida y sus cuatro ayudantes musicales. Y descubrió con sorpresa que la casa contigua perteneció a la hija del gran Johann Pachelbel. Esta mujer fue una gran acuarelista y la primera persona que publicó un libro de costura. Nuestro siguiente destino es la iglesia donde se casaron los padres de Sebastian. Debió ser una gran boda, porque hay que señalar que María Elizabeth era hija de un influyente consejero municipal y un potentado peletero. Solo existe otra localización en Erfurt que esté relacionada con Bach, el Monasterio de los Agustinos, donde examinó un órgano cuando ya vivía en la Isip. Y como colofón, visitamos el puente habitado de los Mercaderes, verdadera joya de la ciudad. Gracias por acompañarme en mi terapia, mis queridos adictos. Si os habéis quedado con ganas de más para ver mi nueva dosis, quizás ya no tengáis remedio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.